Listo Completar Bien rapidito Siguiente Ahora si solo nos falta entonces Estas Esta Y la práctica mágica Listo A ver si vamos por el último ataque Ah no, faltan dos Vamos que ya quieres terminar esto O sea Estas Estas batallas Entonces No tengo uno por aquí A su madre Vamos a traerlos Eso Para meter Unos dos pecas Por aquí Uno por aquí Ahí vamos, ahí vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Gracias! Bueno, 100% y nos gastamos todo Bueno, yo pensé que iba a ser más difícil Bueno, claro que con el ejército que lleva Con esos magos me quitaba fácilmente Los esqueletos Y aquí Uy, esto ya es otra cosa Claro que con magos Ah, pero ahí creo que los magos no alcanzan Vamos a esperar que se Ahora sí, el último ejército Por fin La reina se está recuperando Después de terminar esta batalla Pum, va la reina Vamos a ganar la niñue Ay, sí, vamos ganando la batalla Última Ahora sí Vamos a pensarnos un poco el mapa Sin saber que hay por aquí A ver Bueno, ahí no hay nada Y Vamos a hacer ya el hueco Aquí Pecas, valquirias Es que hay un montón de De año de área Uy, se pequeñan estos perros Hay un hechizo De lentitud Y también de Que los pueblos pequeños Eso, háganle, háganle Háganle Háganle, háganle Voy a ponerle O si no Se van a morir Estos perros Pago, que pago, que pago Que pago, que pago Parecía que no Parecía que no Pero sí Ahora sí La última cosa Cogemos todo esto Que me hicieron Nos quedaron por aquí Consigue Esto la voy a decir ahorita Y Lo último Vamos a poner A mejorar la reina Al niñueve Vale Bueno Espero les haya gustado el vídeo Y Nos vemos en el siguiente Adiós